Los goles de la victoria del duro equipo de Quito, de la Liga de Quito, que se hace muy fuerte en su casa. Ambrosi la peleó, falló Velázquez, no pudo Gavarini. Diez minutos ganaba Liga de Quito, uno a cero, cuando era uno en el primer tiempo del equipo de Mohamed. Eki González, Bolaños, Barcos, Bolaños, la figura del partido para Pons, para la Torre, para todo el equipo. Gavarini, define muy bien ante la salida de Gavarini, que está lejos de aquel nivel que tenía cuando era titular con Gallego como técnico. Urrutia, no puede Gavarini, 33 del segundo tiempo, cifras definitivas, victoria de la Liga, 3 a 0 ante Independiente.